Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mi te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no Es lo que me hiciste si no te acuerdas Estás preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Yo soy perfecto por ti Ya lo sé, ya lo sé Y si me toca la cintura Se te sube la aventura Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Atabote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Y aunque fue buena Yo que conorré apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor ser sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra No me vuelvas a llamar Atabote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G Estuvio antes, baby Ouvia me dros Estuvio antes, baby Estuvio antes, baby Expo Estuvio antes, baby